El INE aprueba paridad de gubernaturas. El 50% de sus candidatos deben ser mujeres. Ahora los partidos están obligados a postular a cinco mujeres en las nueve candidaturas que se disputarán el próximo año. El Vaticano anuncia la renuncia del obispo polaco Gerdegors Kazak, que organizó una orgía en su diócesis. El incidente se ha convertido en motivo de escándalo para los fieles y la indignación pública. Así lo anunció la web oficial de la diócesis. Alejandra Zavala consigue medalla de oro y récord panamericano. La especialista en tiro deportivo gana en la prueba de pistola de 25 metros en la rama femenil durante los Juegos Panamericanos 2023. La tiradora olímpica tuvo un resultado de 29 tiros con el cual rompe el récord. Muere Alberto Ángel el Cuervo a la edad de 73 años. El tenor deja un legado imborrable en la música vernácula.